Hola, muy buenas a todos y todas. Soy Elena Pajuelo y me podéis encontrar en la red como Actualidad Matrona. Hoy vamos a hablar sobre el tapón mucoso, un temazo que está en todas las preparaciones al parto, que es el tema estrella y que muchas mujeres preguntan qué es, cuándo se forma, qué significa su expulsión... Pues bien, vamos a desmenuzar toda esta información y a explicar qué es el tapón mucoso, qué funciones tiene y qué pasa, si se desprende, si hay que ir al hospital o no. Vamos allá. El tapón mucoso se produce más o menos entre la cuarta y la sexta semana de embarazo y está formado en un 90% por células epiteliales, glucoproteínas y agua. Tiene dos funciones principales, la función de barrera y función inmunológica. ¿Dónde está el tapón mucoso? Vale, pues el tapón mucoso está dentro de la vagina de la mujer, tenemos la vagina, el cuello del útero, detrás del cuello del útero la bolsa amniótica y luego ya está el bebé, ¿vale? Os pondré una foto para que lo veáis aquí. El tapón mucoso está entre la vagina y el cuello del útero, ¿vale? ¿Y cómo es ese tapón mucoso? Pues es como una gelatina, como un moco muy 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 espeso, de coloración transparente o amarillenta, a veces tiene algún hilito rojo y de consistencia muy gelatinosa, incluso resbalosa. Se puede expulsar tras un tacto vaginal, tras tener relaciones sexuales o de manera espontánea en las últimas semanas de embarazo. El tapón mucoso se puede expulsar de una vez, la mujer notaría un contenido abundante, mucoso, saliendo por su vagina o podría expulsarse a lo largo de los días, notándose como más flujo y más espeso, ¿vale? O podría pasar que no haya expulsión del tapón mucoso, ¿vale? Se pueden dar todas estas opciones y todas son normales. La expulsión del tapón mucoso en sí no indica que el parto vaya a empezar de manera inminente, ni que vaya a ser ese día, ni esa semana, ni a los dos días. No lo sabemos. Sí que puede ocurrir que el cuello del útero se esté empezando a ablandar, que esté empezando ya a estar más blandito y más propicio para el trabajo de parto y entonces eso hace que se despegue del tapón del cuello del útero y salga al exterior de la vagina. O sea, es un indicativo de que el cuerpo está empezando a actuar, pero no de que el parto vaya a empezar ya. Por lo tanto, ¿es un motivo de consulta o de urgencia la expulsión del tapón mucoso? Pues no, porque no es ninguna urgencia. Significa simplemente que vuestro cuerpo está empezando a ponerse en marcha o que pasarán todavía unos días, unas semanas, unas horas para que el parto empiece. Ya sabéis que para que el parto empiece tiene que haber contracciones o rotura de la bolsa de las aguas. Pero las contracciones son el motor del parto. Por lo tanto, por mucho que expulséis el tapón mucoso, si no ha habido contracciones o no hay contracciones regulares, seguidas, rítmicas, que no paran, intensas, pues el parto no habrá empezado. Es cierto que el tapón mucoso a veces tiene una coloración un poco marrón o unos hilillos un poquito rojos y nos puede asustar, nos puede confundir y preocuparnos de si tenemos que ir al hospital. Mientras hayan unos hilillos o una coloración un poco amarillita o marrón, tranquilidad al estar pegado cerca del cuello del útero, puede ser que al desprenderse, pues que tenga este color. Lo que sí que nos tendría que hacer consultar o ir a urgencias es un sangrado, un sangrado rojo, abundante, como una regla, un sangrado repentino, que no para, entre otras urgencias, como por ejemplo no notar al bebé o contracciones muy, muy, muy intensas que no dan tregua y que no paran, pero este no es el caso. Como os decía también, hay mujeres que no expulsan el tapón mucoso durante las últimas semanas o los últimos días antes del parto, en el embarazo, y luego el día del parto, cuando nace el bebé, arrastra el tapón mucoso y sale al exterior. O sea que en todas sus modalidades puede ocurrir. Y la otra gran pregunta del millón, si el tapón mucoso se desprende, ¿puedo continuar mi vida normal? Mi vida normal es seguir dando paseos, seguir teniendo relaciones sexuales, seguir bañándome en la playa o en la piscina si es verano, etc. Pues bien, como os he dicho, el tapón mucoso está entre la vagina y el cuello del útero. Aunque el tapón mucoso se desprenda, el bebé sigue protegido, porque ese cuello del útero, que está todavía largo, 3, 3 centímetros y medio, hace también de segunda barrera al bebé, y luego está la bolsa que protege al bebé. Por lo tanto, solamente hemos eliminado una barrera. Todavía hay dos barreras más que protegen al bebé de agentes externos. Así que si expulsáis el tapón mucoso, mientras os encontréis bien, mientras tengáis ganas, mientras el flujo no sea muy incómodo para vuestra vida diaria, podéis hacer todo con total normalidad. De hecho, cuanto más activas, cuanto más ágiles, lleguemos al parto, mucho, mucho mejor. Bueno, pues espero que os haya servido esta píldora de hoy y que le deis like si es así y lo compartáis para que llegue a mucha gente. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!